¿Ya no van pedos o van soperos? ¿A pedos acá? ¿Les van a tomar un bebé? Bueno, los que no hay atornaciones bien frías y bien baratos por allá pasen a la bolivita y que voladas se lanzan por las siete millones de series suena ¡Que buena peda! 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 ¡Que buena peda!